En la acción contra el hambre abordamos tanto las causas como las consecuencias del hambre. Esto lo hacemos desde estrategias y modelos de intervención, desde la nutrición, desde la salud pública, desde la atención primaria de salud, pero también desde la seguridad alimentaria, la agricultura, el desarrollo de medios de vida, también desde el agua, desde la higiene, desde el saneamiento. Y todo esto lo hacemos empujando nuestra capacidad operacional. Tenemos capacidad para responder en las primeras 24-48 horas a cualquier situación de emergencia en cualquier contexto, en contexto urbano y en contexto rural. Pero nuestra capacidad operacional también tiene que ver con nuestra capacidad de influencia, con nuestra capacidad para trabajar con las comunidades, para trabajar con los gobiernos, para implicarles en la lucha contra el hambre. También contamos con una enorme capacidad de innovación, de adaptación, para hacer evolucionar nuestras metodologías y desarrollar modelos de intervención más costo eficaces y con mayor capacidad de impacto. Y también desarrollando nuestra capacidad de digitalización, para ganar en eficacia y para hacer un trabajo cada día mejor.